La memoria lo verá por los ojos de la historia, imberbe, casi un niño en el moncada. Lo verá con melena desbordada en la sierra cristal, donde la gloria abrió claro camino a la victoria que vino con enero y la alborada. Lo verá con su imagen del presente, y mañana, y después resplandeciente, ascendiendo los últimos perdaños que no alcanzan espíritus pequeños. No importa general cumplir más años, cuando se cumplen a la vez más sueños. ¡Súmate a nuestro canal en YouTube! Y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. ¡Ah, y no olvides darle a la campanita! Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.